... Impresionante. Esta emocionante secuencia de Águila Roja fue lo más visto de la televisión durante todo el día de ayer. Vamos, lo que se llama el Minuto de Oro. ¿Que cuántos espectadores seguíamos en ese momento el regreso de la éxito a esa serie de televisión española? Pues, una barbaridad. Casi 6 millones y medio. Está claro que había mucha expectación por ver cómo arrancaba la segunda temporada de Águila Roja. Tanta que el capítulo batió récords y registró una audiencia histórica de un 26,27,6% de cuota de pantalla. Ya sabéis, cada jueves a partir de las 10 y cuarto cita con la aventura y la acción aquí, en la UNO. ¡Gracias!